Hemos pasado años de sequía en este tipo de observaciones. Me refiero a algo que uno nunca sabe cómo catalogar bien. Desde niño, cuando uno ha empezado a leer los libros que hablan de los misterios que rodean el mundo, se les ha relacionado con luminarias, objetos celestes, objetos volantes... La historia nos contaba eso. Observación en el cielo, primera fase, observación tocando el suelo a poca proximidad del terreno, incluso dejando marcas, segunda fase. Y luego, esa tercera fase que dio Spielberg como término mundial de alguna forma con el cine, la presencia de seres. Pero en muchas ocasiones, y los amigos y amigas de Milenio 3 lo saben mejor que nadie, estos seres aparecen sin nada, aparecen como sombras errantes, aparecen con formas que parecen más propias del mundo de lo trascendente o del mundo de los difuntos que de astronautas de espacio exterior, desde luego. Lo que no cabe duda es que su presencia inquieta, su presencia transforma, su presencia abre áreas de la realidad completamente desconocidas y hay quien dice que son precisamente aberturas, como mirillas, que nos permiten, aunque sea por unos segundos, ver... ver lo que está detrás. Yo recuerdo con muchísima emoción, y lo tengo grabado a fuego, y creo que es una de las frases, porque uno al final es hijo de las frases que lee, que me hicieron ser como soy y lanzarme a una carrera un tanto, desde luego, contracorriente y extraña, como es la que ejerzo para todos vosotros y para mí mismo. Era el final de un libro, un libro que se llama La punta del iceberg, y que terminaba con las andanzas del periodista navarro JJ Benítez, en busca de una serie de casos, precisamente protagonizados por los supuestos tripulantes. Para él, tripulantes. En las últimas notas del libro, en esa página que yo tengo grabada a fuego en el corazón, sobre todo, más que en la mente, decía algo así como que le había llegado una noticia, un rumor. En la pedanía cacereña de Vegas de Coria, un gigante extraordinario, ensotanado, una figura oscura, había provocado el pánico y había sido vista por varias personas. Y él acababa el libro diciendo exactamente qué me deparaba el destino en Vegas de Coria. Años después tuve la oportunidad de sentir muchas veces eso, la sensación de llegar a un sitio donde ha ocurrido lo extraordinario. Uno de esos casos de ensotanados que a mí me impresionó especialmente, tanto por la facultad de doble testimonio, como por, sin duda, la categoría personal y profesional del protagonista, principal es la de Alejandro López Andrada, que es un reputado, reconocido escritor y poeta, que de pronto, junto a su propia hija, se encontró en la provincia de Córdoba, cerca de su localidad natal, en pleno camino, con una figura que iba hacia ellos, una figura que tenía todas esas características de el ensotanado, como si fuese un arquetipo, como si algo se presentase ante nosotros por algo que desconocemos. Pero quienes lo viven, quienes lo ven, no tienen la menor duda. Veréis, la última ocasión que he tenido para estar delante de un testigo de este tipo ocurrió en un monte sombrío, en un monte frío, en un monte mágico, el monte Abantos. Hay unos muchachos, uno de ellos grande como una torre, vestido con prendas militares, sin temor a casi nada, parecía un niño aterrorizado y habían pasado unos cuantos días. Aseguraba que en mitad del camino le había surgido una especie de figura, también doble testimonio, y que de forma errante se lanzaba por los barrancos. Ahora parece que en un punto concreto de la provincia de Córdoba hay nuevos testimonios muy recientes y nos lo cuentan, ni más ni menos, en una especie de doble facultad un explorador y un escritor. Y también hay que decirlo, testigo, el mencionado Alejandro López Andrada. Es un honor tenerte aquí a estas horas, sobre todo porque es el esfuerzo. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Iker. Alejandro, ha pasado algo en Córdoba, algo muy parecido a lo que tú pudiste ver en presencia con tu propia hija, y yo no sé, y te agradezco un montón la información en estas horas intempestivas. Si nos puedes dar el último dato, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues tuve noticias de ello hace aproximadamente un mes, esta fiesta navideña. Casualmente supe de que un par de jóvenes cordobeses, muy cerquita de Córdoba, cerca de la localidad de Liguerón, una pedanía de Córdoba, vieron la misma figura, sotanada, gigantesca, que habíamos visto mi garrocio y yo hace unos años. ¿Y te dieron más detalles? ¿Eran diferentes testigos? ¿Fue en un lugar próximo a donde tú lo viste? ¿Y hasta qué punto pudieron verlo? ¿Con qué calidad o con qué liquidez? Bueno, pues te estoy hablando esta misma noche porque indagué y hablé con uno de los dos chicos, con Rafa, y me dijo que lo tuvieron prácticamente a unos ocho o diez pasos de ellos, aún más cerca de lo que yo lo tuve. Parece ser que fue algo de tanto impacto que este chico y su compañero y su amigo aún siguen marcados y no lo han olvidado. Fue algo impactante y terrible. No sé, la situación debió ser muy difícil porque ellos venían hacia su casa en el coche, parece ser que pincharon, se apartaron de la carretera y afuera de la carretera de un cabinillo surgió esta figura que los chicos vieron que venía hacia ellos. No tuvieron prácticamente tiempo de reaccionar porque poco más de un minuto se presentó delante de ellos. Rafa, uno de los protagonistas, dice que venía flotando, cuando se dio cuenta lo tenía delante y creo que fue su amigo el que le habló, bueno, le preguntó, le inscribió que quién era que quería, parece ser que se vino aún más hacia ellos y salieron corriendo despavoritos, subieron al coche, el coche estaba pinchado y todo, pero como pudieron, llegaron con una gasolinera y desde allí, bueno, parece ser que llamaron a una grúa para que fuera a recogerlo y más o menos fue así la escena, según me cuenta uno de los protagonistas, como te digo. Una figura que flotaba de gran estatura y que prácticamente parece un retrato robot a lo que tú pudiste ver junto a tu hija Rocío hace ya algún tiempo y con el mismo comportamiento de alguna forma. ¿Llegan a ver rostro? ¿Llegan a ver algo más definido que lo que tú y tu hija pudisteis comprobar? Bueno, parece ser que lo tuvieron aún más cerca porque yo recuerdo que con mi hija estuvo lo más cerca que lo tuvieron por unos pinte metros, esto lo tuvieron mucho más cerca y parece ser que miraron con... bueno, intentaron iluminarle el cuerpo y el rostro con el teléfono móvil, con la débil lucecilla del móvil y según me dice Rafa, nada, no tenía rostro, fue lo que más le sorprendió y lo que más le asustó en cuanto a la silueta, el esotanazo tenía más de dos metros de altura y las mismas características que flotaba sobre el camino cuando venía hacia ellos y que no tocaba el suelo. ¿Y son personas de absoluta confianza, Alejandro? Totalmente, totalmente. Tanto que yo había hablado con la madre antes porque el chico no quería dar testimonio y ya me dio su móvil y esta noche, como usted decía, estuve hablando con él y me dijo que sí, que vamos, estaba... aquella noche parece ser aterrorizado. Un dato más fue a las 4 de la madrugada y tanto su amigo como él cuando llegaron a Córdoba a sus casas estaban... bueno, me imagino que tuvo que ser aún peor que lo que a mí me ocurrió porque claro, ellos llegaron a inquirirle, le llegaron a hablar y a decirle que era lo que quería y parece ser que cuando se vino hacia ellos fue cuando ya se vieron totalmente desarbolados por el miedo, ¿no? por el terror. No tiene la menor duda y seguiremos indagando y ojalá podamos incluso hablar con ellos. Alejandro no tiene la menor duda de que han visto algo absolutamente real que no tiene nada que ver con una alucinación que estuvo muy cerca y que iba hacia ellos, que es una actitud también que no es muy propia de estos casos en un puñado de casos sí, parece que una luz o lo que sea atrae a estas figuras de forma humana y que iba por ellos. Ellos, por lo tanto, están muy impactados y un detalle que también es importante, Alejandro, en un entorno más o menos parecido a donde tú te encontraste con la figura. Bueno, parece ser que sí, era cerca de, bueno, igual, cerca de una carretera y en plena oscuridad y la hora también, las cuatro de la madrugada y, vamos, las características de este ser, de este ensotanado era idéntica a la mía, vamos, a las que observamos mi hija Rocío y yo. Y también te quería comentar, Iker, que hay otro caso en este, el protagonista, el testigo, no quiere dar más referencias ni su nombre, puedo decirte que es un señor de Villanueva de Córdoba que viajaba con su mujer y con su hija en el coche y ahí sí que ocurrió muy, muy cerca de donde lo vimos mi hija y yo. Fue junto a la localidad de Alcaracejo, prácticamente a unos tres kilómetros de donde lo vimos. Coincide también que fue por la noche, por la madrugada y aquí también le surgió justamente a la orilla de la carretera, en el arcén, lo cual ya es sospechoso, que ocurriese un hecho de la misma característica muy cerca de mi pueblo de Villanueva del Duque. Y miedo, no sólo en la experiencia en todos estos testigos, Alejandro, te lo estás encontrando, miedo comprensible porque tú lo conoces bien, tú llegaste a ver eso, sino que la sensación de que da miedo también contarlo, ¿no? De que da, hay que ir casi con tenazas para que alguien pueda describir algo que han vivido como una absoluta realidad, te lo preguntaba antes, no como una alucinación, sino como algo casi casi que se podía tocar, ¿no? No, no, en el caso de este señor, iban su mujer, su hija, lo vieron los tres, y puedo contar, como anécdota, que ellos vuelven ya, iban hacia Córdoba y a partir de ese momento ellos no pasan nunca por esta localidad, sino que dan la vuelta y se van por la carretera de Cardeña y Montoro, así se van por, del sentido contrario, lo cual dice del susto y de la impresión tan grande que se llevaron, que se llevó esta familia, ¿no? El padre, la padre y la hija. Alejandro, en lo que tú has podido sondear, la investigación queda abierta desde ese mismo instante, es una cuestión que está ocurriendo prácticamente ahora, ¿cómo interpretan el hecho los diferentes testigos? ¿Qué creen que han visto? Uno de los chicos, Rafa, está seguro que era un ser de otro mundo, algo que, no sé, algo que, que no tiene nada que ver con esta realidad y, como él cree y dice, es un ser de otra dimensión. Lo que él especifica es el traje, es decir, la capa, la capa negra, la gran campucha que lleva esa silueta negra y el hecho de no tener rostro y, bueno, la interpretación que es un ánima, un alma de otro mundo y, de este caso, el de los chicos, se ve que quería decirle algo, venía hacia ellos para pedirle o decirle algo y eso es lo que este chaval recuerda con más terror, con más miedo. Da la sensación, Alejandro, porque recordamos muy rápidamente, tú pudiste observar durante unos segundos eternos junto a tu hija en un cruce de carretera la aparición de esta especie de torre ensotanada de forma humana que se va aproximando, hay casos idénticos como el de Saucedilla en Cáceres y la misma sensación tienes ahora al reinterpretarlo preguntando a estos otros testigos, como si esa figura, yo no sé si esto le quita el temor o no, pero como si esta figura de aspecto imponente se acercase en la noche para pedir algo, para interactuar por alguna cosa. Bueno, el de los chicos, de hecho, se vino hacia ellos y venía eso a pedirle algo, a decirle algo. El caso de la familia de Villanueva de Córdoba parece ser que no, que es que surgió de la misma orilla de la carretera, este señor dice que se levantó y en un segundo se colocó ante ellos, lo cual no está tan claro porque el hombre, como en mi caso, iba en el coche y claro, obviamente siguió en dirección córdoba y no se paró. Lo de los chicos es mucho más claro porque este chaval Rafa me dice a mí que estuvo más, no sé, dos, tres minutos delante de la silueta, lo vieron avanzar hacia ellos y le dio tiempo de verlo, vamos, de mirarle y de alumbrarle con la luz del móvil y bueno, y parece ser que sí, que venía, venía en busca de ellos, ahí sí fue en busca de la luz, como tú bien decías. Alejandro, ¿no hay constancia de que pudieran fotografiarlo, filmarlo? Parece ser que no, que no le dio tiempo de nada, fue alumbrar y al ver que no tenía rostro salieron como alma que del diablo, subieron al coche, como digo, es que, incido mucho en esto, el coche estaba pinchado aún así, consiguieron llegar, como digo, a la gasolinera y cuando llegaron a su casa iba presa de un terror indescriptible. Según me comentó la madre también con la que yo estuve hablando. un coche pinchado en mitad de una carretera, dos amigos lo están arreglando y de pronto observan que por el arcén viene una figura que flota, yo creo que es una de las experiencias más terroríficas que nadie puede imaginar, hay que seguir indagando, mismo retrato robot, zona más o menos delimitada, Alejandro, te agradezco muchísimo la información, ojalá saquemos más cosas en claro, pero desde luego tenemos testimonios de personas normales y corrientes que cuentan algo que es difícil de contar porque quién lo va a creer, claro, los que lo han vivido como tú sabéis que es una realidad que de vez en cuando se manifiesta. Sí, no, quería decirte solamente Icar que el chico incluso está dispuesto a hablar, este chico parece ser que ha superado ese miedo, ese miedo tanto a decir algo que los demás no pueden creer como al miedo de superar esa experiencia y te puedo decir que el testimonio es absolutamente real y totalmente creíble. Pues gracias Alejandro porque es un peldaño más, es una muestra de valentía más y yo cada vez valoro de forma muy especial como es tu caso a las personas que os atrevéis a dar el paso a decir pasan estas cosas, las hemos vivido, algo quieren decirnos. Alejandro López Andrada, amigo, mucho éxito, mucha suerte y un abrazo enorme. Gracias, un abrazo Icar. no tengo prácticamente ni que decirlo, claro, si alguien, si alguna persona puede ayudarnos a esta investigación que se abre de una forma inesperada, es curioso, Alejandro, un escritor y poeta muy reconocido y muy célebre y que es un hombre que pinta lo cotidiano de una forma excepcional, pero que también tiene, imagino y sé, una espiritualidad diferente desde que se encontró con aquello, porque es que te cambia la mente, te cambia la perspectiva, te cambia todo, es una experiencia límite, que duda cabe. y ahora el testimonio, la fuerza para contarlo, lo contó el año pasado en Cuarto Milenio, junto a su hija, con una seriedad, con una coherencia, los dos contando lo mismo, ven como aquella figura iba hacia ellos, flotaba exactamente igual y mi buen compañero Gonzalo Pérez Arró estará estremeciéndose a estas horas de la madrugada que el caso célebre de Saucedilla, todo un pueblo, describiendo la misma figura de una especie de ensotanado que va flotando, que no toca el suelo, que parece una imagen del medievo, que parece un fantasma de otro tiempo, oscuridad más oscura que la noche y que se va acercando a por ti, claro una figura de dos metros o metros metros y pico, si es así esa visión, sea lo que sea, que yo no sé, que te viene por el arcén y tú estás arreglando la rueda, yo creo que tiene que ser algo muy próximo al pánico, pero también, nunca más cerca hemos estado de tener una filmación, imagino una prueba, si ellos tenían un móvil, aunque en plena oscuridad vete a saber, pero para registrar ese momento, aunque hay que ponerse en el pellejo de quienes estaban delante de la figura, yo he tenido por fortuna o por desgracia alguna oportunidad de ver algo que creía que era extraño y olvidarme hasta las cámaras, siendo periodista, y lo digo de buena ley, el nerviosismo en el que uno entra hace que todo cambie, que todo varíe, por cierto, Carlos, que es curioso, porque esta misma semana, aunque sea muy lejos, muy lejos, y aunque sea casi intitulares, hemos recibido testimonios que no tienen nada que ver con lo sucedido en Córdoba, en el sentido de que no se conocen evidentemente las personas, pero que hablaban de Chile, y hablaban de seres idénticos al de Abantos, por ejemplo. Sí, precisamente el testimonio surgía a raíz de ese reportaje que hablabas, de ese testimonio, que pudimos conocer aquí cerquita, en Madrid, en el Escorial, y precisamente nos escribía Nodimia Núñez, ella es chilena, residente en La Coruña, y hace seis años, en una zona de costa, en una zona de veraneo, en la que, bueno, pues ella y su familia se acercaban prácticamente todos los años, pues le ocurrió algo muy parecido. Estaban sus hijos jugando en una zona de bosque, en una zona boscosa, muy cercana a su casa, en esta playa, digamos, en la que nos situamos. Jugaban en una especie de loma. Eran alrededor de las diez de la noche, según nos comentaban, y de repente, pues ella se acercó a recogerles. Lo que se encontró allí, la verdad es que le sorprendió bastante, puesto que no se lo esperaba, y era una figura, una especie de sombra, muy, muy parecida a lo que nos describía Alejandro, por ejemplo, en este caso, de los chicos de Córdoba. Vamos a escucharla, si te parece, la descripción que hace de este ser. Vamos allá. Yo subí a buscarlos a ellos, y me senté junto con ellos, y de repente veo a mi lado, como a, no sé, tres metros aproximados, una sombra que me impactó mucho porque la vi de tal manera que no tenía rostro ni nada, pero sentí que me miraba alto, uno noventa, más o menos aproximado, el contorno de una sombra, no tenía forma de pelo ni nada, ni nada, sino que era la forma de una figura humana, ¿vale?, y era oscura totalmente, pero como que te producía al mirarlo como que tú veías a través de esa sombra, como que tú veías a través de él. Lo cierto, Iker, es que Nodimia nos describía ese temor que tenía ante este ser que le miraba. Fueron muy pocos segundos, puesto que esta figura, esta sombra tal y como la describe, rápidamente se escondió entre los árboles, entre la oscuridad, y bueno, a Nodimia lo que sí se le quedó fue una sensación de que sus niños, en este caso, y el resto de chicos que jugaban con ellos, corrieron mucho, mucho peligro. Claro, claro, se escabó y se mimetiza con la oscuridad, se mimetiza con la oscuridad, pero fue como en cosas de segundos, bueno, fue bastante fuerte la experiencia, de sentir también de que estaba entre medio de tantos niños. Ahí habían alrededor de 14 niños jugando. Uno de los chicos había comentado que había sentido un ruido entre medio de las ramas. Y eso no fue cuando yo, cuando yo grité y yo vi eso, el chico dijo, yo hace un rato sentí sonar una rama, y a mí me, el hecho de ver lo que vi ahí, en ese momento, yo lo único que quería era salir corriendo, como estaban mis dos niños ahí, les pedí, por favor, que salieran de ahí, porque, quizás de cuánto rato estaba eso ahí. Fue por varias semanas que me sentí que no los quería dejar salir, por lo mismo, porque yo sentía que él buscaba algo. Yo sentí en ese momento que él venía por uno de los niños. Como es lógico, Carlos, esta mujer teme por la concentración de niños que hay ahí, y da una perspectiva como muy gráfica, del miedo que sienten algunos testigos, y en este caso, por otros infantes que andan por ahí revoloteando. Y esa historia del sonido de ramas partiéndose, yo la he escuchado en varias ocasiones, en casos muy célebres, como de Talavera la Real, soldados que antes de que aparezca algo muy parecido a esto, de alguna forma, más definido, pero también como flotando, y escuchan, recuerdo perfectamente la expresión que me puso la sangre helada de escuchamos instantes antes de que apareciese algo imposible oficialmente, como si alguien avanzase con un hacha cortando las ramas, que es exactamente lo mismo, que es también bien curioso, que llegan a escuchar los testigos del monte Avantos, alguien que bajaba por entre el ramaje, como si fuera una criatura que no pertenece a este mundo, quien sabe, y que se muestra por algo. Claro, también en Córdoba pensaban que era casi casi unánima, es curioso, como pesa la sociología, y la religión dentro de todo esto. Lo cierto Iker, es que no ha sido el único episodio que vivió Nodimia, porque su sobrina, a la semana siguiente, a las cinco de la mañana, ella nos comentaba que era muy típico en esa zona, reunirse para compartir momentos con la familia, haciendo una hoguera, en torno a la que estaban conversando tranquilamente. su sobrina, de repente, le dice que hay algo en una esquina de su casa. Empezó a llorar, a llorar, y bueno, en ese momento, por no ponerla muy nerviosa, Nodimia la calma, y espera al día siguiente para preguntarle qué es lo que estaba viendo. Su sobrina, la descripción que hace de lo que había allí en aquella esquina, era muy muy parecida a ese ser, a esa sombra que Nodimia había visto entre los bosques. Y hay una cosa muy sorprendente, que según estaba escuchando a Alejandro López Andrada, tal y como lo estaba narrando, aquí tenemos, ya en último lugar, lo que Nodimia piensa a día de hoy de lo que ella vio, y coincide mucho con lo que ya nos ha relatado nuestro amigo Alejandro López Andrada. Avistamientos de ovnis. Mira, yo eso, yo, te doy fe, de que lo que yo vi, y lo que a mí me produjo en ese momento, era un extraterrestre, o sea, para mí no era, no era ni un fantasma ni nada, para mí era un ser de otro lugar. Bueno, en ocasiones, las teorías viajan libres, libremente, el pensamiento, la idea, cada uno pone nombre a lo que se aparece, aunque lo que hemos aprendido es que, lo que se aparece, casi siempre, es muy parecido, y dan igual los kilómetros, miles en este caso, que separan Córdoba de Chile. La actitud, la presencia, genera esas sensaciones en las personas, luego cada uno lee el fenómeno a su manera. Lo increíble es que, en pleno siglo XXI, siguen ocurriendo estas cosas, estos casos que nos parecían antiguos, algunos dicen que ya no ocurren, que ya no pasan, y siguen pasando, siguen ocurriendo por algo, encuentros cercanos, con algo que parece propia de otra realidad. ¿Reducir alucinaciones? Puede ser, ¿por qué no? Todo el mundo alucina, en algún momento de su vida, o esa alucinación, en el fondo, es una parte de nuestra mente, que nos dice algo, que nos indica algo. Nosotros queremos decir otra cosa. Luego iremos con más mensajes de la audiencia, por supuesto, Carlos, y quiero que Santi, nos cuente, por lo menos, qué actualidad hay que se ha comentado, porque ha habido mucha trifulca en torno, a unas extrañas fotos sobre Venus. Pero hablando del espacio, vamos a hacer una cosa. Yo creo que es un lujo para este equipo, presentar una serie de reportajes, que nos estará ofreciendo, muy habitualmente Javier Sierra, y creo que es un, de verdad, un privilegio. Todos los que estamos en este mundo, hemos hecho mucho reportaje de radio, y es una de las cosas más bonitas, que se pueden hacer. El reportaje de radio mezcla la música, mezcla la reflexión, mezcla el documento. Durante muchos años, yo hice mucho reportaje de radio, y algunos los recuerdo, y los tengo guardados, aunque uno cuando los oye ahora de nuevo, pues lo oye todo distinto, ¿no? Pero cómo nos emocionaba, acercarnos a grandes casos, a grandes historias. Yo le he planteado a Javier Sierra, para que disfrutéis de estas píldoras, de estos viajes, que sondeen su archivo, que encuentre personajes, que encuentre historias, que encuentre vivencias, y que nos las cuente, como nunca antes lo ha contado él en la radio. Y de verdad, este primer reportaje, es para escucharlo, con toda la atención del mundo. Pero con toda. Son diez minutos intensos. Tiene que ver con el espacio. Tiene que ver con unos extraños investigadores, clandestinos, que escuchaban el cielo, hace muchos años. Y que encontraron, y esto es muy de la conspiración, elementos, que oficialmente no podían ser. Voces en órbita, que no podían estar. Un reportaje, que va a dar mucho que hablar. Un reportaje para Milenio 3. El cuaderno sonoro, de alguna forma, de Javier Sierra. Anoto en mi cuaderno de campo, una historia que lleva un tiempo inquietándome, y que ya no me resisto a compartir aquí. Consideremosla, de momento, solo una pista. Uno de esos capítulos ocultos de la historia, que de confirmarse, y en este caso, cambiarían para siempre nuestra concepción, de uno de los hitos humanos, clave del siglo XX. La página olvidada, que pretendo recuperar, comenzó a escribirse, justo con este sonido. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética ponía en órbita, el primer satélite artificial conocido, Sputnik. Pesaba 83 kilos, y cada 92 minutos, sobrevolaba impunemente, el espacio aéreo de los Estados Unidos, emitiendo su amenazador zumbido. Fue el terror. El ciudadano medio empezó a creer, que si los rusos habían sido capaces, de lanzar un objeto así al espacio, también debían de tener la tecnología suficiente, como para colocar una bomba, en la ciudad del mundo que quisieran. Solo un mes después del éxito del Sputnik, los soviéticos pusieron en órbita, el Sputnik 2. Esta vez, ya no era una bola metálica vacía, pesaba 500 kilos, y llevaba a bordo, un ser vivo, la perrita Laika, cuyos latidos, pudieron seguirse desde tierra. No es muy conocido el hecho, de que radioaficionados, los soviéticos de todo el planeta, orientaban en esos días sus antenas al espacio, para escuchar las transmisiones de estos ingenios. Buscaban las frecuencias en las que emitían, calculaban su posición, y aguardaban sobrecogidos a que sus amplificadores, les dieran unos minutos de escucha. En efecto, el 12 de abril de 1961, los soviéticos volvían a dar un golpe de efecto a la carrera espacial, adelantándose otra vez a los americanos, al situar a un ser humano en órbita de la Tierra. Todo salía perfecto, casi como si lo hubieran ensayado. A bordo de la nave Vostok 1, Gagarin completó una órbita alrededor del planeta, y descendió cayendo en un remoto pueblo de la provincia de Saratov. Lo que los rusos no previeron, era que una miriada de radioaficionados en Occidente siguiera sus pasos. Y en especial los dos que he mencionado, los hermanos Yudica Cordiglia. Habían instalado un sistema de antenas y un receptor de 10 válvulas con un convertidor de frecuencia en la azotea de la mansión de su padre, un afamado médico turinés. Y después del éxito de Gagarin, redoblaron sus esfuerzos para seguir en directo las comunicaciones de los soviéticos. Aquello, desde luego, parecía un juego. Pero su divertimento había descubierto por accidente algo más. que semanas antes del vuelo de Yuri Gagarin, otro cosmonauta había sido lanzado al espacio en secreto. Aquile Yudica Cordiglia. El 2 de febrero de 1961, esto es, dos meses antes del lanzamiento de Gagarin, recibimos la señal de un satélite y en un determinado momento desaparece esa señal y aparece primero una respiración forzada y agónica y luego un latido cardíaco. Un batido cardíaco. ¿Pero habían enviado realmente los soviéticos un humano al espacio en secreto antes del histórico vuelo de Yuri Gagarin? Situémonos. Es el 23 de mayo de 1961. Los hermanos Yudica Cordiglia captan esta curiosa señal desde el espacio. Es la voz de una mujer. Hasta ese momento los dos únicos seres humanos que han salido oficialmente fuera de la atmósfera terrestre son Yuri Gagarin y a principios de aquel mismo mes el norteamericano Alan Sephardt. Ambos son héroes mundiales. Pero extrañamente nadie ha hablado aún del lanzamiento de una mujer al cosmos. Los Yudica Cordiglia, atónitos, suponen que están presenciando un nuevo momento histórico y comienzan a grabar. Esta retransmisión es en ruso. Dice, oxígeno, tengo calor. ¿No es peligroso? Todo es... Sí, sí. ¿Cómo es esto? Háblenme. ¿Cómo puedo transmitir? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Nuestra retransmisión empieza ahora. Uno de los hermanos Yudica Cordiglia, Aquile, recuerda así este momento. Esta mujer, que probablemente se llamaba Luzmila y tenía unos 22 o 23 años, grita a la base que siente calor, calor. Después en cierto punto ve las llamas, ve fuego, ve la nave espacial que se está incendiando y poco después el silencio de radio. Fue un drama terrible. Esto lo vivimos en directo a través de un altavoz. Tengo calor. Tengo calor. Tengo calor. Tengo calor. Escúchenme, escúchenme. Tengo calor. Puedo ver una llamarada. ¿Qué? Veo fuego. Fuego. Tengo calor. 32, 32, 41, 41. Y así indefinidamente en este documento verdaderamente agónico. Aquile, Yudica Cordiglia, que todavía vive en Turín y tiene 79 años, asegura que esa cosmonauta en apuros trató de enviar un desesperado SOS en Morse, en inglés, dirigido a sus enemigos, a los americanos. Y según él, la cosmonauta aún llegó a decir algo más. Esto el mundo no lo sabrá. Es eso lo que esta mujer ha gritado desde el espacio, a las bases de tierra, a las bases soviéticas, mientras intentaban por todos los medios traerla de vuelta a nuestro planeta. Se daba cuenta de que su misión había fallado y entonces increpa la base. Hacedlo bien. Hacedlo bien. Esto el mundo no lo sabrá. Hay algo más que me sorprende. La historia de esta retransmisión fue tomada. Los titulares fueron tan impactantes que a las autoridades rusas no les quedó, en su momento, otra salida que desmentir las denuncias de los hermanos Yudika Cordiglia desde las emisiones internacionales de Radio Moscú. En este boletín del 7 de abril de 1965 se desacreditan las informaciones publicadas en la prensa italiana e incluso en The Washington Post en aquellos remotos días de los inicios de la carrera espacial. Un tiempo, aseguran los radioaficionados, en el que los soviéticos sólo reconocían y daban nombre a las misiones que tenían éxito. El resto, las fracasadas, las que se cobraban vidas humanas, se olvidaban para siempre. Si os parece, vamos a saber qué ha pasado en el cielo, pero muy lejos. En Venus en concreto, aunque sea en titulares antes de hacer un sondeo por la red. Santiago Gamacho, compañero, ¿qué ha pasado? ¿Qué polémica es esa? Yo no sé si se ha descartado ya cualquier posibilidad. Sé que ha habido mucho follón interno con lo de Venus. Mucho follón porque la noticia no viene precisamente de un medio sensacionalista, sino de una prestigiosa revista científica rusa, el Noticiario de Astronomía, que lleva un artículo en su último número firmado por uno de los más importantes expertos del Instituto de Estudios Espaciales de la Academia de Ciencias Rusa, Leonid Casamaliti, que estuvo implicado en las misiones que, sobre todo a principios de la década de los 80, el Venera 13 y el Venera 14, fueron enviadas a explorar la superficie de Venus. Pues bien, según reproduce este artículo la Agencia Internacional, el RIA Novosti, las naves soviéticas tomaron un montón de fotografías de la superficie de Venus, tanto en su fase de aproximación como en su fase de aterrizaje y cuando ya estaban posadas en aquel planeta. Y a día de hoy parecía que no se había desvelado todo lo que figuraba en esas fotografías. Pues bien, este científico dice que tomaron fotografías estas sondas de lo que parecían ser seres vivos y lo describe, dice, objetos de un tamaño notable oscilando entre los 10 y los 50 centímetros que parecían dotados de vida, que se movían, mutaban, desaparecían y que no podían ser explicadas de otra forma. De hecho, algunas pues tenían forma de disco, otras como un girón negro que se desplazaba en las diferentes fotografías, iba cambiando de posición y otra hablaba de un alacrán, de una especie de escorpión que incluso describe este científico como quedó enterrado por la polvareda que levantó una de estas sondas antes de posarse en Venus y despacito pues se fue desenterrando el solo y se alejó corriendo de aquello que podía haberle asustado. El problema, lógicamente, es que en Venus hay un consenso absoluto de que ni hay vida ni puede haberla y esto viene de las dificilísimas condiciones imperantes en el planeta. Simplemente, si hablamos de la temperatura del orden de 500 grados centígrados pues caramba, ya vemos que una forma de vida, al menos tal como la concebimos en este planeta es absolutamente imposible que se desarrolle allí. Las fotos, alguna ha salido a la luz y efectivamente tampoco es que digan mucho se ve una especie de manchurrón de una forma efectivamente poco habitual pero que a ojos de un profano, como somos la mayoría de nosotros, pues puede ser cualquier cosa y la controversia ha sido tremenda porque, obviamente, la mayor parte de la comunidad científica directamente se lo ha tomado a broma, pero en Rusia se lo han tomado un poquito más en serio dada la categoría académica de este buen señor Leonid Kazanformaliti. Bueno, extraña broma, ¿eh? Extraña broma, de todas formas, en el infierno de Venus donde parece que la vida es imposible. Seguro que ha habido impacto en la red. De eso hablamos y de eso amplía información nuestro compañero Diego Marañón. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Un estudio matemático del cerebro de un asesino en serie es capaz de revelar su patrón a la hora de matar según un estudio elaborado por dos científicos de la Universidad de California. En el trabajo publicado hace unos días en Technology Review destacan que el comportamiento de un asesino en serie está caracterizado por un patrón exponencial, conocido en matemáticas como escalera del diablo. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen quianti. El estudio sugiere que la probabilidad de un asesinato es mucho más alta poco después de otro asesinato que cuando ha pasado un largo periodo de tiempo. Además, señala que el crimen tiene un efecto sedante sobre el asesino, haciendo que su actividad neuronal caiga por debajo del umbral de la excitación. El paleontólogo inglés Howard Falcon Lang ha descubierto un tesoro oculto de fósiles, entre ellos algunos recogidos por Charles Darwin, en los cajones de un viejo mueble del Instituto Geológico Británico. Según han explicado los expertos, algunas de estas piezas llevaban desaparecidas más de 160 años. En 1834, el Beagle ponía rumbo a las Islas Galápagos, 600 millas al oeste de Sudamérica, llevando a bordo al biólogo Charles Darwin en busca de especies animales. Falcon Lang halló estas piezas por casualidad cuando vio en uno de los gabinetes del Instituto un mueble en el que ponía fósiles y plantas no registradas. En el interior del cajón había cientos de láminas de vidrio con delgados y translúcidos fósiles de plantas en su interior, de manera que estaban ya preparadas para su estudio en microscopio. Casi dos siglos después, alguien ha dado con ellos y ahora cualquiera de nosotros podemos contemplarlos cómodamente a través de la galería fotográfica que la web del Instituto Geológico Británico ha elaborado esta semana. La mancha solar 1401 produjo hace unos días una llamarada de clase M3 que se dirigió casi directamente hacia la Tierra y que afectó a nuestro planeta, obligando a desviar vuelos sobre el Ártico. Escuchamos a José Manuel Nieves. El Sol lleva haciendo lo mismo toda su vida. Lo que pasa es que su vida comparada con la nuestra es muy larga. Simplemente no hemos tenido la experiencia suficiente como sociedad desarrollada como para pasar a través de distintas fases solares. Y nos está llegando una dura. Los científicos del Centro Godard de Clima Espacial de la NASA han señalado que este tipo de llamaradas pueden provocar fuertes tormentas geomagnéticas, daños a los satélites y redes eléctricas o, simplemente, quedar en la aparición de auroras en ambos polos de la Tierra. La tormenta solar no solo llegó a la Tierra, sino que alcanzó Marte y a la sonda Curiosity de la NASA. Desde la web del SOHO, el Observatorio Solar y Heliosférico, la NASA y la Agencia Espacial Europea nos ofrecen la oportunidad de acceder a las últimas imágenes en tiempo real de lo que, en estos momentos, está ocurriendo en el Sol. En el cristianismo casi nada es lo que parece. Con esta frase nos da la bienvenida a su web un buen amigo de este programa. Hablamos de Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Además de una exhaustiva recopilación de sus obras y apariciones en los medios, para quienes estén interesados en cristianismo e historia, son recomendables sus blogs, que actualiza casi a diario y cuyos lectores se cuentan ya por miles. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú qué escribes en un blog si tu interés es puramente universitario? ¿Que qué escribo? Pues todo aquello lo que no debería, en teoría, escribirse en Internet. Es decir, ciencia pura. Ahora, ciencia pura en un lenguaje accesible. Antonio Piñero es autor y escritor de numerosas obras en el ámbito del cristianismo y el judaísmo. Junto a su prestigio internacional como investigador, destaca su faceta de comunicador, atestiguada por millones de personas. Lo dejamos aquí. Como siempre, y gracias a Guillermo León, podéis acceder a todos los enlaces e informaciones que hemos mencionado desde ikerjimenez.com. El misterio continúa. Y también con esta crónica de todo lo que pasa en Internet. Que estamos viendo, evidentemente, estamos comprobando en nuestras carnes que es una nueva forma ya de comunicación. El medio es el mensaje que decía el sabio, ¿verdad? Terminamos con mensajes, los vuestros, y además creo que con sorpresa monumental. Yo de verdad no lo imaginaba. Las teorías de conspiración llegan un momento ante el racionalismo general y en ocasiones lógico que pierden fuerza, que pierden punch. Hay momentos donde algunas sí destacan. Luego ya van decreciendo y las personas piensan, bueno, los que gobiernan el mundo no nos van a hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, quizá como forma de respuesta, los porcentajes, Carlos, sorprendentes. Muy, muy sorprendentes. Es una, ya lo adelantábamos, una de las encuestas con unos resultados más claros de toda la temporada, desde luego. Nuestra pregunta en la página web ikerjimenez.com, la de hoy, era ¿creéis en las teorías de la conspiración? Un 91,6% ha contestado que sí y el 8,4% que no. Madre mía. Ha dejado en ni siquiera dos dígitos al no. Es una muestra de cómo está el patio. Es una muestra de cómo incluso la crisis global genera una desconfianza absoluta en torno a los poderes, a los poderes y engranajes con los que hemos construido el mundo. Estamos hartos, estamos absolutamente hartos en el fondo. Y esto es una forma de protesta, incluso con exageraciones. Ante el mundo que hemos construido, yo creo que una simple encuesta, de verdad, lanza muchas preguntas. Y sí, veréis. Es que mañana, por ejemplo, en Cuarto Milenio hablamos de otra cosa que también parece conspiración. También parece conspiración. Yo no sé si es o no es. Pero sé que hay una historia con documentos gráficos, con miles de personas, de un doctor que curaba cosas imposibles, aparentemente con un extraño método, el doctor Asuero. Sorpresas y filmaciones que estaban prohibidas, que mañana rescatamos en Cuarto Milenio. De verdad, no lo podéis perder. Pero, ¿sabéis? Todo esto genera muchas interrogantes que habrá que responder. Estamos en un cambio de ciclo global, mundial, y sin tanta conspiración, ¿cómo un programa como Milenio 3, que no hace más que denunciar, que no hace más que contar lo que nadie cuenta, que está completamente puesto en el otro lado de lo ordinario, normal, lógico, con lo que nos bombardean? ¿Cómo nos dejan seguir? Es una buena pregunta, ¿verdad? Esta es una noche especial, una noche de sueños, una noche de investigaciones, una noche de búsqueda de respuestas. Y nuestro primer dossier tenía esa doble motivación. Saber en qué punto estaban las investigaciones. Si se había avanzado algo. Los científicos honestos, ya lo habéis escuchado, saben que nos encontramos en el mismo umbral. Es cierto que la tecnología, que la tomografía, que las capacidades informáticas unidas al electroencefalograma, abren ventanas antes incomprensibles, inadmisibles e inimaginables. Pero dentro de la propia mente, que sigue siendo un cajón absolutamente desconocido, resulta que pasan cosas. Si es que solo es la mente, repito. Recientemente, las investigaciones llevan por campos que son difícilmente comprensibles desde el punto de vista de lo lógico y lo racional. Da la sensación de que la mente se comporta como un gran mapa y que todas esas áreas A igual a B, C, provoca lo siguiente, no están tan definidas. Eso lo dicen. Y no solo por Lovagini, los científicos de vanguardia. Tan científicos como cualquier otro. Con sus carreras y con su, eso sí, capacidad para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sigue estando el cerebro, los fenómenos de la mente, si es que esto es lo mismo que el cerebro, en un umbral muy lejano. No los comprendemos. Pero hemos visto como los testimonios que hoy, por ejemplo, están saliendo en el muro de Facebook de la nave del misterio, o en la página web www.cregened.com, o en milenio3.com, lo que nos está llegando una vez más es el ejemplo vivo, que no muere, que no lo sepulta la tecnología, que no lo sepulta el racionalismo, que no lo sepulta la conciencia que tenemos de todo lo mecánico y que controlamos más o menos hasta nuestros terrores. No, no. Los terrores siguen siendo algo que da miedo. Los terrores siguen apareciéndose y siguen haciéndolo con las mismas formas. Y siguen desconcertando a quienes lo sufren. Y esto solo lo pueden entender quienes los han vivido. Recuerdo en un inicio cuando estábamos en Mantillas en este asunto hace unos 25 años, en el tema de las apariciones dentro, por ejemplo, del dormitorio, que muchos investigadores, por ejemplo, de la ufología, llevaban a las cosas ardinas. Es decir, relacionaban los hechos. Un caso impresionante, por ejemplo, en Santander, en la provincia, entonces de Santander, hoy en Cantabria, en la comunidad autónoma, una persona que se despierta, le falta la respiración, notas se quedan en la garganta, angustia, hoy un zumbido, hoy un zumbido. Está junto a su esposa, se despierta, mira hacia la pared, lisa, vacía, sin televisión, sin nada, hablamos de final de los 70, y descubre una figura que le aterra porque es tan alta que tiene que encorvarse ligeramente para observar su espalda, con la cabeza más baja, como quien está espiando, roza con el techo. Y está ahí. La sensación que tiene este hombre que tendrá durante toda la vida es que se ha despertado de este tiempo. Que eso estaba ahí mirando fijo durante horas y que no estaba en el guión despertarse en ese momento. Él lo hizo gracias a ese zumbido, esa alarma y entonces contempló algo que ni siquiera cabía en sus parámetros mentales. Después soñó con esa figura. Viajante de comercio en algunos hoteles, en la soledad de la habitación, a veces con la puerta abierta del baño y viendo el reflejo de esa figura. Pero él sabía que era un sueño. Él sabía que eso era el producto de un terror. Él sabía que en su cerebro se habían registrado una serie de elementos incomprensibles y que ya iban a estar ahí para siempre. Pero también él sabía y esto es lo importante que no tenía nada que ver toda esa retaíla de visiones, recuerdos, sugestiones con la primera vez. La primera vez él sabía que era una profunda verdad que estaba ahí por algún motivo mirándole. Carlos, compañero, repaso la encuesta y repaso a la increíble cantidad de testimonios. Tú, yo sé, que estás muy enganchado a este tema, que es como quien descubre un nuevo universo, un universo que mezcla lo más terrorífico y lo más científico, que está ahí, que ocurre, pero claro, estás viendo en tiempo real, Carlos, que las personas, la buena gente, gente normal y corriente, tienen en su herencia, en su pasado, encuentros con estas cosas. Cosa que yo creo que hace que el interés por el fenómeno siguen creciendo, ¿no? Sí, porque además, Iker, según estabas haciendo este relato, me venía a la cabeza precisamente también como la doctora Adler describía a unas criaturas que los Homong tenían en su tradición, en su cultura, que son los llamados Dapsok o Dapsuan, que son esos seres diabólicos que por la noche aterrorizaban a sus víctimas apretándole en el pecho. De hecho, las propias palabras hacen referencia a eso, a espíritus malignos que presionan en el pecho de sus víctimas hasta prácticamente quitarles la vida. Y eso es lo que nos están transmitiendo muchos de los oyentes. Hay muchas cosas además, Carlos, que tienen como una raíz común. Por cierto, que en China, si yo, bueno, pronunciar bien esto es imposible, pero Gu Yuan Shuang significa algo así, que los profesores de chino no me peguen con la maza, pero espectro que presione el pecho, fantasma que presione el pecho. Los primeros testimonios escritos hace más de 2.500 años. No está nada mal. Cuéntame, Carlos. Pues mira, si te parece, vamos a revisar cómo van los resultados de la encuesta. En ikerjimenez.com hemos preguntado a los oyentes ¿Habéis sufrido alguna de estas anomalías del sueño? Recordamos que podéis marcar varias opciones. Y ahora mismo, la encuesta, además con un nivel de participación muy alto, tiene un 40,7% como respuesta a hablar dormido, un 31,5% padecen parálisis del sueño, un 14,1% dicen haber tenido experiencias con visitantes nocturnos, 14,1% y 13,7% también, no deja de sorprender, sonambulismo. Vamos a ver algunos de esos mensajes que llegaban a nuestras vías de contacto al correo electrónico milenio3 arroba cadenaser.com a la página web cadenaser.com y a nuestras redes sociales La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Por ejemplo, Mir nos escribía y nos decía que de pequeña sufría terrores nocturnos, que una vez supuso que era un diablo lo que vio y que se desmayó del susto. En la actualidad sufre de parálisis nocturna. Nos decía Bellaluna Hola, buenas. Durante muchos años he vivido estas experiencias de apariciones a los pies de mi cama. He visto durante años a mi abuelo fallecido y a día de hoy a veces le veo. Y durante años he sentido todas las noches como me besaban en la cara al despertarme. No había nadie. Un saludo desde Málaga. Víctor de Sevilla nos decía que una noche iba al servicio que está justo enfrente al cuarto de sus padres. Cuando encendió la luz vio a su padre con los ojos muy muy abiertos y en blanco y haciendo extraños ruidos. Cuando fue a despertarlo asustado su madre dormida dijo Rafael, ya está. Y se le volvió a poner la cara de bonachón y dejó de hacer los ruidos. Nunca se le olvidará esa cara como de poseído. Silian también nos decía que ha experimentado parálisis del sueño en dos ocasiones pero que le decían que eran las ánimas benditas que le asustaban. Manuel García nos ha dicho también que le pasan muchas noches que se siente en peligro y que sale corriendo de la habitación. Juan Miguel, por ejemplo, también nos describía que cuando somos más vulnerables es cuando estamos dormidos y que por eso es cuando se tiene más miedo. Nuria nos decía que nota muchas veces unas manos sobre el cuello intentando asfixiarla. Intenta moverse pero no puede. Al desaparecer esa presión sobre el cuello nota que le observan desde el cabecero. Magnolia desde Córdoba ¿Es posible que cuando uno pasa por épocas de estrés o nervios estos episodios de parálisis del sueño se intensifiquen? A mí me ocurre. Fabiola nos escribía y nos contaba también una experiencia. Hola, buenas noches. Tengo un primo pequeñito de siete años que desde hace tres años va de psicólogo en psicólogo porque está empeñado en que el señor de la lata le tira de las sábanas. Empezó con cinco años a decir que una noche oyó un ruido como de unas latas al caer. Un sonido metálico. Desde entonces dice que a los pies de la cama un señor le tira de las sábanas y sus padres están muy preocupados. Decidieron llevarle a unos especialistas y estos alegan que son sueños pero el niño sigue sin poder dormir solo y apenas con oscuridad. Rocío nos contaba que tiene un sobrino que desde que tenía los cinco años sufre también pánicos nocturnos. El solo verlo da miedo. Él vive realmente lo que está viendo y lo dice. Luego cuando se despierta. Álvaro de la Nava A mí me pasó una noche me desperté y no podía moverme solo sentía que algo estaba sentado en mi cama. Tony Bepa decía que también quedarte totalmente fría y en pleno mes de agosto en Córdoba de madrugada completamente inmóvil y sentir el frío flotando sobre ella oír golpes rítmicos aproximadamente una hora no poder abrir la boca para pedir ayuda y al día siguiente estar completamente débil. ¿Qué pudo ser? nos pregunta. Ahí está una clave importante otra más otro de los elementos que vienen especificados en esos tochos de investigaciones psicológicas, psiquiátricas y médicas por supuesto. Lo de gritar y no poder gritar. Nuestra laringe de alguna forma nuestra boca quiere hacerlo pero el grito no sale. Estoy seguro que ahora muchos amigos están diciendo sí, oiga, eso me pasó a mí. en fin, vamos a cambiar de inmediato de ritmo y de rumbo pero en el fondo estamos viendo que se repite esa constante ¿y por qué la repito yo tanto? Pues porque quiero que se diga y porque nuestra misión y nuestra función es por lo menos ser una astilla en ocasiones ante lo establecido ante el cloroformo global. Creemos que tenemos de todo que resolvemos todo pero hay amigo cuando nos vamos dentro al bosque lo dice el buen amigo antropólogo Cardero cuando el hombre con sus dispositivos electrónicos su conciencia de dueño de la realidad entra a 150 metros en el bosque y está en la oscuridad del bosque de verdad se acabó toda la pátina que tenemos y volvemos a los terrores y a ser eso simplemente lo que somos hombres en mitad de un mundo lleno de cosas desconocidas cuando dormimos lo ha dicho un oyente estamos vulnerables pero es que esa vulnerabilidad es la realidad en la vida esa vulnerabilidad de quien vive sin saber todo lo que pasa alrededor que creemos que lo sabemos que todo está bajo control bueno allá cada cual y bajo control se ha hablado de la red bajo controles diferentes y extraños se ha hablado de batallas cibernéticas yo no sé casi nada de verdad soy un hombre del paleolítico perdido en el siglo XXI y quiero que mis amigos los que sí saben me lo cuenten no el calero vamos hacia los mundos de la conspiración Santiago Camacho compañero buenas noches buenas noches maestro de la conspiración maestro de lo cibernético qué demonios está pasando qué líos están surgiendo en el mundo de lo digital me han dicho eso de primera guerra en la red quiero saber y quiero por favor carlos algo muy atento compañero quiero también las opiniones de nuestros amigos pueden hacerlo en nuestras redes de contacto sobre este fenómeno que toca de llena internet permíteme que conectemos con ese estudio en uno de los lugares más bellos de España San Vicente de la Barquera Diego Marañón buenas noches hola Iker buenas noches qué tal otro de nuestros grandes cronistas está pasando algo yo no sé si podéis darle un titular quién un titular de Santiago Camacho y otro de Diego Marañón pues el mío sería algún día en los libros de historia figurará lo que está sucediendo en las últimas dos noches aunque haya pasado desapercibido para muchos no está nada mal Santi Diego el tuyo que en 24 horas la triple W ha pasado de ser la World Wide Web a la World War a la guerra mundial de internet bueno no está nada mal y ahora si es posible eso a este hombre de las cavernas que vive en este mundo que soy yo y seguro que a muchos se comparten mi visión y a otros que están súper metidos yo se lo soy un aprendiz y gracias a Guillermo León pero qué está pasando me lo podéis ir contando abrimos el diálogo el debate cómo podemos contar todo lo que ha pasado en esas dos noches que dice Santiago Camacho son históricas hombre yo creo que deberíamos antes de empezar con estas dos noches históricas y de hecho para que te hagas una idea de hasta qué punto estamos hablando de una guerra en las páginas webs y en los foros afines a Anonymous esta noche no hacen más que aparecer mensajes de tango down blanco derribado refiriéndose a montones de páginas web la última ha sido la página web de Sony en Reino Unido eso está pasando ahora mismo Santi esa batalla está ahora mismo ocurriendo esos mensajes de tango down se están repitiendo durante toda la noche y anoche eran incluso mucho más mucho más frecuentes y ya te digo que la última de hace un ratito Sony co acaba de caer de lleno madre mía y entonces bueno es que es tan gráfico por qué se ha llegado a esto qué está ocurriendo qué está pasando y luego por supuesto vuestras reflexiones por qué se inicia esto exactamente yo quiero saberlo todo Santi, Diego y cómo se llega a algo que nos parece casi fantasmagórico pero ojo real lo estamos viviendo primera guerra digital pues vamos vamos a ver cómo nos lo repartimos Diego yo creo que deberíamos empezar no por lo que ha sucedido estas dos noches sino por los precedentes los precedentes son la promulgación o el intento de promulgación de dos leyes muy polémicas en Estados Unidos la sopa y la pipa que con esos nombres pues parece que son cosa de broma pero desde luego no lo son son dos leyes contra la piratería y teóricamente a favor de los de la protección de los derechos de autor pero que son sumamente restrictivas que han ya abrieron una primera guerra la primera guerra fue una guerra abierta entre dos de los lobbies más poderosos que actúan sobre los políticos de Washington uno lógicamente el de Hollywood que tiene intereses en que la ley se apruebe y que pues sus películas y sus producciones musicales pues dejen de sufrir las copias ilegales y por otro lado el de Silicon Valley el de la industria informática con Google y otras grandes empresas de Teas que lógicamente pues tiene interés en que la red sea y se mantenga como está hasta ahora y pues no se censure absolutamente ningún tipo de contenido pues bien los los cabilderos la gente que opera en los lobbies de estos dos grandes sectores estuvieron peleando en los pasillos del Congreso y del Senado estadounidense y por lo menos la cosa ha quedado en tablas porque la ley fue y se retira pero justo cuando todo el mundo parecía respirar y decir bueno de momento hay una especie de tregua en esto de la promulgación de estas leyes pues sucede lo que ha saltado a todos los diarios del planeta ¿no es así Diego? Pues sí la verdad es que con todos los con todos los días que tiene el año también es mucha casualidad que el cierre de Megapload y el estallido de esta lo que se ha llamado la primera guerra digital haya coincidido apenas 24 horas después de el apagón que tuvo lugar esta semana y del que ya hablamos la semana pasada en Milenio Red y que bueno hizo caer voluntariamente a páginas como Wikipedia como Google en Estados Unidos ese éxito de esa protesta multitudinaria de esas empresas y organizaciones y particulares en contra de esa propuesta que comentaba Santi ¿no? de endurecer drásticamente la legislación estadounidense contra estos delitos hace que todo esto desde luego parezca algo más que una simple coincidencia Diego podríamos simplemente para hacernos un poco eco del nivel de los ataques en esta guerra luego que cada uno opine libremente y a mí me gustaría mucho escuchar a nuestros oyentes que hay que decirlo en la última encuesta hablaban de un 70% aproximadamente de seguimiento por la red bueno pues a ver qué opinan y a ver de qué lado están yo no lo sé yo simplemente quiero saber pero podemos a día de hoy en las cifras de la batalla vamos a llamarlo así y ahora seguiremos ahondando ¿qué páginas más importantes más icónicas en el mundo han sido atacadas? sí la primera en caer apenas unos bueno esto comenzó la noche del pasado jueves en apenas 5 minutos la palabra mega upload era trending topic en twitter apenas ya digo solamente unos minutos después de conocerse que mega upload cerraba o que la cerraban y bueno eso desató una guerra un pánico una conmoción en internet las redes sociales se llenaron de indignados virtuales lo podemos llamar ¿no? con lo cual eso provocó que este movimiento encabezado por Anonymous boicoteara a centenares de páginas web a lo largo y ancho del planeta el departamento de justicia de Estados Unidos la web de Universal de la compañía audiovisual también en Estados Unidos la página del FBI en España cayó la SGAE cayó el Ministerio de Cultura y bueno últimamente la cosa está poniendo ya muy seria porque se han filtrado los datos personales del director del FBI de Robert Mueller y también de su familia de sus hijas de su yerno y bueno de una serie de miembros de su familia se han publicado sus direcciones sus teléfonos sus correos electrónicos estamos entrando en un terreno verdaderamente pantanoso dos blancos recientitos de esta misma noche también ha caído la página de la multinacional Monsanto que se dedica a temas de ingeniería biológica de patentes de semillas y todo este tipo de cosas de esas has hablado tú mucho Santi efectivamente y ha caído y además de manera muy sonora la página de Justin Bieber que todos sus usuarios con todas sus claves y todos sus datos han sido publicados y bueno los tengo los tengo delante ahora mismo y estas son dos caídas de esta misma noche la detención también de la cúpula de Megablog fue algo sonado fue ni más ni menos que en Nueva Zelanda donde un curioso y pintoresco personaje King.com recibió a la policía atrincherado en la habitación del pánico de su enorme mansión y con una escopeta lo consiguieron sacar sin violencia después de unas negociaciones y la verdad es que la escalada la escalada bélica cogiendo cogiendo digamos el simil está siendo enorme de hecho he recibido a petición a petición mía pues de gente bien informada que sabes que conozco al otro lado del charco un correo en el que me decían a título entre de rumor y este oficial pero os aseguro que bastante fiable que por ejemplo el comando de ciberguerra del ejército estadounidense ahora mismo con todo este asunto está en máxima alerta es decir se esperan cualquier cosa hombre pero es que es normal Santi y no sé qué opinarás Diego porque yo lo que quiero es con con vuestras opiniones que nos enteremos y escuchamos ahora Carlos al público por supuesto que es soberano porque yo no sé qué pensar si alguien publica los datos de las personas del FBI quiere decir como aquel anuncio si os acordáis hace muchos años cuando una famosa videoconsola salía al mercado no subestime el poder de no pues eso es lo mismo yo no sé si han pensado que Anonymous o el poder de la red es una cosa como de 4T no le han dado importancia y resulta lo evidente es que la capacidad organizativa que me parece sorprendente en un mundo siempre tan desorganizado no sólo como es la red sino como es el planeta en general que tenga ese poder y esa precisión en el ataque yo quiero saber cómo se ataca una página web estas personas tienen un objetivo y cómo se llega a la guerra digital es decir cómo se llega a desbancar o a bloquear una página con todo lo que ellos suponen cómo lo hacen pues básicamente a través de un ataque de denegación de servicios que sería un poco complejo de explicar aquí ahora mismo en qué consiste pero además Iker fíjate que cada día cada hora se van conociendo nuevas herramientas que en esta guerra digital están haciendo aparición hay una novedad que ha aparecido en estas 48 horas y es un enlace que está circulando por twitter entre los twitteros sobre todo hispanohablantes y si pinchas en él en ese enlace yo todavía no me explico cómo pero activas una web que lanza un ataque de este tipo sin preguntarte ni siquiera si sabes lo que estás haciendo pero es un ataque trampa entonces es un ataque no no es un ataque trampa para la empresa a la que le afecta quiero decir tú estás colaborando con Anonymous ah o sea tú eres consciente de ese ataque sí 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 exactamente el ataque va en tu nombre pero tú no tienes que saber nada de informática simplemente con ese con ese enlace se activa una serie de mecanismos que en tu nombre colaboran a ese ataque de denegación de servicios increíble o sea quiere decir que te adhieres a esta batalla sí y da igual que tú no tengas ni idea de los rudimentos informáticos como es mi caso pero yo con pulsar ese botón digo me pongo en vuestro lado en ese lado de la trinchera y ataco ¿no? exactamente en las primeras en las primeras horas en las dos primeras horas después de conocerse el cierre de Megapload el tráfico mundial en internet se incrementó un 24% y aunque España participó bastante hay que decir que no fue uno de los países tampoco más punteros en ese ataque se nombra Italia a Grecia y a zonas de Centro Europa y de Europa del Este como las zonas que se unieron con más intensidad a esa serie de ataques que interesante es que incluso Santi permíteme hay un estudio este sociológico y no me extraña ahora ahora empiezo a entender vuestros titulares estamos viviendo algo que nunca se ha vivido estamos viviendo una guerra sin armas sin misiles pero una guerra de la información y encima tenemos ya la propia herramienta poderosísima y hay que decirlo mágica estos niveles de internet informaciones sobre quién se está digamos implicando más ahora iremos a por qué han cerrado esa página y qué hay de fondo pero cuéntame Santi no te decía que desde los ambientes de Anonymous además lo que se está dejando muy claro es que digamos que esos ataques de denegación de servicio esas páginas que digámoslo así se echan abajo casi por la fuerza bruta es un asunto que se le está dejando a por decirlo gráficamente a la infantería digamos a la gente que se está apuntando pues de una forma sin muchos conocimientos pero que quiere colaborar en el tema y que también por seguir usando el símil los oficiales a día de hoy se están ocupando la gente que ya son hackers con conocimientos etcétera etcétera se están dedicando a blancos grandes y sonoros que empezarán a verse en los próximos días que no pueden ser digamos cosa de una noche sino que son operaciones que van a llevar una gran preparación y que serán muy sonadas según anuncian en los medios de comunicación durante esta próxima semana podemos resumir rápidamente entre estos dos figuras del mundo de la red y que están haciendo que yo me entere cosa que les agradezco pero sobre todo que le agradezca el público porque cierran esa página en concreto el poder que tiene esa página yo reconozco que no soy usuario de descargas en este aspecto pero ahora iremos un poco más al meollo y cada uno que opine libremente lo que quiera pero ¿por qué la cierran en ese momento? porque yo he leído todo tipo de cosas en cuanto a la persona peculiar que lleva todo el sistema y que se había forrado es todo un amigo de Santi es un amigo de Santi no, no, no Kim Dotcom tiene aparte de un historial delictivo de un tamaño bastante regular tenía digámoslo así ese afán de protagonismo y de exhibicionismo que tenía en su momento yo que sé al Capone o sea era un personaje que no hacía ningún tipo de ocultación de su inmensa fortuna de su cantidad de coches de lujo entre ellos pues un Rolls Royce de coleccionista un Cadillac del 59 todos con matrículas tan tan gráficas como culpable o mafia o etcétera etcétera y que la verdad es un personaje que tiene una biografía apasionante la importancia de Megavlood es que era la web de descargas y para compartir ficheros más importante del mundo agárrate con el dato el 4% del tráfico de internet pasaba por Megavlood es decir estamos hablando de una cantidad de datos diarios brutales y lo había montado eso este tipo lo había montado él con unos colaboradores que han sido detenidos en su mayoría y pues la verdad es que prácticamente todas las o casi todas las páginas desde la que te podías enlazar para bajarte series bajarte discos bajarte películas etcétera etcétera estaban alojados esos ficheros en Megavlood con lo cual el tráfico que generaba era inmenso dice el FBI que esto ha sido una casualidad y que la operación la llevaban preparando desde hacía 5 años pero la verdad como muy bien dice Diego la casualidad con la echada atrás de la ley Sopa pues es como poco llamativa están informándonos en tiempo real porque esto es así de que algunas de las páginas como la de Sony funcionaban o funcionan bien imagino que claro ahora mismo hay informáticos a un lado y a otro recomponiendo derribando recomponiendo derribando es una guerra es una guerra y Diego yo vamos a ver desde el absoluto desconocimiento yo sé que parezco Paco Martínez Soria en esto pero vamos a ver esas grandes páginas que hacen enriquecerse por ejemplo este personaje pues meten todo tipo de contenidos todo tipo de contenidos pero por los que evidentemente no han pagado ningún derecho yo no acabo de entender y lo planteo ahí y quiero que me digáis qué pasa y por qué quizá se ha llegado a esto o no o si hay otra forma de resolver los conflictos qué dicen unos y qué dicen otros pero cierto es que yo por ejemplo en Cuarto Milenio lo sabe bien el capitán Santiago Camacho lo sabe perfectamente cuando tenemos que comprar un minuto de imágenes tenemos que pagar mil euros por ejemplo a Televisión Española o a cualquier otra empresa porque son imágenes con unos derechos tú no puedes ponerlas porque sí hacer un programa de televisión cuesta muchísimo dinero entre otras cosas porque hay que pagar las imágenes que son de otros hay que comprar imágenes en ocasiones entonces todo el material que nosotros hacemos por ejemplo que yo lo sé y tiene un lado bueno es el de la difusión difusión constante universal cierto es pero es extraño que haga rico a una sola persona hay un conflicto extraño ¿no? e imagino que eso es lo que ha atacado el gobierno estadounidense y por otro lado muchas personas en la red que defienden el hecho de que haya este tipo de webs esas son las dos posturas de la batalla ¿no? sí efectivamente además digámoslo así ahora mismo hay millones de internautas que se sienten perjudicados no porque no puedan bajarse sus series o sus películas sino porque al ser un lugar donde se alojaban ficheros pues tenían ficheros personales suyos allí que no tenían nada de ilegal y los han perdido claro los han perdido o tendrán cosa bastante difícil que litigar con el gobierno estadounidense para recuperarlos también es cierto que se comentaba que hay ahora mismo unos cuantos miles de personas que están muy asustados con si el FBI va a tener acceso a lo que hay dentro de los servidores de Megavlot porque efectivamente pues había películas había vídeos había todo tipo de cosas había información personal de pues de gente incluso de empresas que utilizaban este sistema como copia de seguridad es decir había muchísimos ficheros legales pero también había material comprometedor y podía haber desde pues material abiertamente ilegal como podía ser pornografía infantil probablemente información íntima de personajes quién sabe si incluso célebres y información corporativa que en malas manos pues también podría causar podría causar graves daños con lo cual hay abierta ahora mismo otra polémica grande que es vale el FBI ha cerrado ha intervenido Megavlot de hecho ahora mismo si quieres entrar en la página web de Megavlot te encuentras con un lo tengo lo tengo delante con un cartel del FBI diciendo exactamente los los cargos que son además bastante bastante serios conspiración conspiración para infringir los derechos de copyright lavado de dinero asociación criminal etcétera etcétera al bueno de Doccon le pueden caer 50 años si le consiguen endosar todos estos cargos sí sí las penas son de los cargos las penas son más graves que los que te pueden checar por un robo a mano armada y la verdad es que si la polémica es esa si el FBI va a tener simplemente ha cerrado ha tirado del enchufe diciéndolo de una forma gráfica o va a tener o se va a atrever a echar un vistazo a lo que hay dentro de esos servidores en cuyo caso podría haber mucha gente en apuros y no precisamente por compartir la última de torrente de todas formas eso Santi va a ser es posible pero va a ser un poco complicado si tenemos en cuenta que Megapload aglutinaba a 180 millones de usuarios 50 millones de visitas diarias y que tenía 25 petabytes de datos que se dice pronto o sea imagínate echar un vistazo a eso en unos mil servidores es un poco complicado y en ese sentido no sé que será mejor pero es curioso Diego este tipo tan peculiar lo habéis definido perfectamente el retrato robot se ven imágenes de él tan bueno excéntrico tiene que invertir imagino una suma muy fuerte de dinero para meterse en ese negocio en el negocio de internet y convertir una página en la referencia ahora cierran esa página y la gran pregunta me imagino lo que se está debatiendo es si esta acción va a ser la única o a partir de ahora empieza la caída de un castillo de naipes e intervenciones no solo en Estados Unidos sino en diferentes países yo no lo sé en busca de este tipo de páginas puede ocurrir se está diciendo parte del castillo de naipes ya ha empezado a caer digamos de forma propia algunas algunas páginas de este estilo digamos de menor entidad vídeo bebé pure vid misture video que funcionan sobre todo en Estados Unidos pues esta misma noche ya han retirado todo su material con copyright es decir en vista de lo que de lo que pudiera pasar pues ya han tomado esa medida otras como Uploaded es han vetado su acceso a los visitantes estadounidenses y se cree que por ejemplo esa medida la podía tomar uno de los grandes que es Rapidsare digamos que ahora mismo en todo el sector del del alojamiento de ficheros hay gabinetes de crisis yo creo que desde los responsables de cada web viendo las medidas que pueden tomar si están al alcance o no están al alcance del largo brazo del FBI si expurgan sus ficheros de vídeos de vídeos con copyright si vetan su entrada hacia ciudadanos estadounidenses es decir el movimiento está siendo grande y extenso a lo largo de la red y en el sentido contrario también Santi y en dos vertientes porque han aparecido ya réplicas falsas de Megapload que son fraudes que son páginas que te incitan a meter tu número de móvil en fin un caso de phishing claro y también se está hablando de que podría aparecer y de hecho ya está apareciendo el efecto Hydra lo han llamado que es que los internautas saben perfectamente que Megapload ha cerrado pero es cuestión de horas o de días que aparezcan pues otra serie de sitios por cada uno que cierra aparecen 10 con lo cual es un poco va a ser un poco imposible luchar contra esto por lo menos esa es la sensación esa es la sensación que quieren transmitir aquellos representantes de Anonymous y otros grupos que están luchando en este momento y vamos un poco por la cabeza con tantas la sensación que tenemos es que esta batalla está ahí que ya ha pasado alguna otra ocasión con alguna otra página muy famosa hace ya años de archivos musicales y demás que la batalla está ahí que está ocurriendo que esto de Anonymous tiene una realidad una corporeidad parecía una especie de entelequia pero actúa está clarísimo y ahora vamos al medio de la conspiración que están diciendo los amigos de Santi que está pasando que dicen los que ven un poquito más allá rozando el delirio o llegando a la verdad y una verdad tan extraña que nadie les hace caso pero es verdad antes de eso rápidamente titulares que dice nuestro público en torno a esta primera guerra digital Carlos pues por ejemplo Martín Copede nos hablaba la guerra digital es debido a que se busca un control de internet por los Estados Unidos Pablo Piqueras también nos comentaba que lleva trabajando y disfrutando en la web pero que ha cambiado mucho desde las interminables noches con los amigos y los antiguos modems Oscar nos decía lo de Megabloat creo que ha sido ya la chispa a muchos usuarios nos han fastidiado con perdón y vivos ahora quien nos devuelve el dinero invertido ahí Pedro Javier también comentaba que comienza la guerra en la red impactante tema el que comienza ahora con este programa tan interesante Iván García y lo de y lo de que Anonymous sabe la información de la que dispone debe ser brutal Guiomar también comentaba Megabloat ha sido una brillante idea y por ello los creadores ganaban dinero y ellos no subían los contenidos lo subían los usuarios David por ejemplo también decía que Megavideo y Megabloat tienen más de 150 millones de usuarios Kenzokai a mí me escama que hagan algo tan descarado sin esperar consecuencias es como si fuera aposta o para desviar la atención Miguel también nos recordaba que hay un tema extra porque el FBI puede defender intereses del capital y el mundo está lleno de auténticos criminales que quedan impunes Matías comentaba también que en estas fechas no será una provocación de parte de Estados Unidos para provocar justamente un ataque de hackers y así justificar una intervención legal de la internet eso es claro esa es la clave lo voy a decir ahora mismo Santi ese mensaje encierra para bien o para mal todas las claves de la conspiranoia que se están diciendo en tiempo real Santi pues básicamente todo lo que nos ha dicho Carlos hay tres en el mundo digamos de la conspiración hay tres líneas tres líneas de opinión sobre este tema la primera es que esta guerra digital se ha orquestado para quien sabe quien sabe si desviar la atención de la opinión pública sobre una escalada que está sucediendo de la tensión con Irán y quien sabe lo que pueda suceder y que mientras esto está sucediendo en Oriente Medio pues la gente está como entretenida con estas cosas de internet y tal otro punto digamos en medio sería que el cierre de Megablot ha sido digamos una forma de demolición controlada es decir vamos a cerrar lo más grande que podamos encontrar vamos a ver qué reacción nos encontramos y de esta forma de alguna forma vamos a medir la fuerza del enemigo pero los más suspicaces que siempre los hay sospechan de una cosa que ya hemos hablado aquí alguna vez de una operación de bandera falsa que es una operación de bandera falsa cuando te cometes un atentado contra ti mismo y se lo achacas a otro pues bien el argumento sería el siguiente se cierra Megablot con lo que se provoca a Anonymous a que cometa una serie de acciones graves si son lo suficientemente graves pues eso justifica no solamente la promulgación de la ley Sopa sino probablemente la promulgación de leyes mucho más duras y mucho más restrictivas con el argumento de la seguridad nacional e incluso acusar de ciberterrorismo como ya ha habido algunos detenidos en Estados Unidos en fechas anteriores con otros asuntos en el entorno de Anonymous o incluso si no Anonymous no llega tan lejos como para atentar contra una infraestructura importante hackear un centro de poder grande como pueda ser la NASA una torre de control aéreo etcétera pues directamente hacerlo ellos mismos achacarle la acción Anonymous y tomar todo ese tipo de medidas graves eso digamos que son las opiniones de los más suspicaces dentro de la red Diego y a nivel de España se puede medir el eco tú que eres un hombre que conoces perfectamente todos los resortes de la red yo no sé el usuario medio vamos a llamarlo así el prototipo que opina que dice se alinea clarísimamente a favor de la libertad o de Anonymous o hay personas que comprenden también porque se está hablando del enorme daño a amplias áreas culturales que lo estamos viendo a raíz de esta capacidad de muchas páginas sin ningún tipo de derechos que han enriquecido algunas personas como está si tú tienes el termómetro el patio en nuestro país bueno yo creo que sí que la mayoría de la gente se alinea en torno a la libertad en internet pero también por lo que he podido leerse tiene claro que nuestro amigo kit.com tampoco era un santo creo que todo el mundo sabe perfectamente o puede intuir por las imágenes además que se han encargado de divulgar estos días quien estaba al frente de esa compañía y bueno la mayoría de las quejas en España y en el resto del mundo es ante la posibilidad de cómo poder recuperar los archivos personales que estaban subidos en la nube esos archivos que no estaban sometidos a ninguna ley de propiedad intelectual y que bueno por otro lado en las condiciones de servicio de mega upload quedaba claro que la propia página recomendaba no usarlo como el único método de copia de seguridad ya que ellos se eximían de responsabilidad y se mencionaba explícitamente que todo lo que allí estaba subido podía desaparecer de un plumazo sin previo aviso seguiremos muy atentos a todas las señales yo no sé si podéis hacer un poco de guerra profética y intuir o contarnos como habéis hecho en un principio de forma magistral en un titular que podemos vivir en las siguientes horas hay señales hay indicios hay pálpito de hacia dónde puede ir todo esto Diego, Santi la verdadera fuerza de Anonymous yo creo que se verá en el próximo mes de marzo en el mes de marzo Anonymous ha convocado una acción que denominan en el marzo negro y el marzo negro es sencilla y llanamente todo un mes de marzo sin comprar discos ver películas bueno, verlas no comprarlas o ir al cine sin consumir los productos de estas multinacionales a las que achacan el patrocinio de la ley sopa si realmente en ese marzo negro las grandes multinacionales del cine y de la música sufren algún tipo de quebranto en sus ingresos entonces habrán descubierto que Anonymous es una fuerza mucho más grande de lo que pensaban Diego pues ahora mismo te puedo decir que hay una sobreabundancia informativa impresionante casi no da tiempo a seguir en tiempo real lo que está ocurriendo y el segundo movimiento tras el cierre de Megapload y del contraataque de Anonymous se producía anoche mismo cuando Lamar Smith que es el hombre que originalmente propuso esta ley la sopa el proyecto de ley que fue introducido en la cámara de representantes de Estados Unidos publicaba un comunicado en el que informaba que ante el rechazo provocado en la gente retiraba el proyecto hasta encontrar un mayor consenso sobre cuál deba ser esta solución en torno a la piratería en internet estamos viviendo un hecho sin precedentes una guerra digital y tendremos que ir contando lo que vaya pasando porque somos hijos de este tiempo está pasando algo asombroso para los que ya nos creemos que pertenecemos quizá a otro universo y nos quedamos con esa cara de asombro tan peculiar está ocurriendo y está pasando a nivel invisible en el éter se está moviendo todo esto veremos contando con estos dos cronistas de la batalla del ciberespacio Diego Marañón compañero un fuerte abrazo un placer buena semana y Santi por cierto seguimos con el tema de la conspiración creo que hay algunos datos Fermín Agustín no sé si está Fermín si está preparado está preparándose ahora mismo está con todo está con todos los cortes y con toda la información porque ha pasado algo está con The Hume el tema está metido en The Hume que es algo que no nos abandona Santi que entra dentro de tu campo de conspiración y que llevamos toda la semana hay que decirlo amigos de Costa Rica un abrazo grandísimo porque nos han llenado los servidores nunca mejor dicho de información de algo que ha pasado en ese país y que tiene que ver con esos ruidos tan raros que siguen ocurriendo pues si Fermín nos va a contar lo que ha ocurrido en Costa Rica ya está de hecho con los cascos puestos pero déjame que te cuente una cosa al respecto que es fascinante porque efectivamente hemos profundizado en el caso de Costa Rica pero en lo que llevamos de 2012 que todavía no hemos terminado del mes de enero esos extraños sonidos en el cielo esos extraños zumbidos ya se han oído no solo en Costa Rica sino en Nueva Zelanda en Canadá en Budapest en Sicilia es decir estamos teniendo como hubo en el verano pasado una nueva oleada de sonidos extraños en el cielo ese sonido que es un fenómeno nuevo Fermín buenas noches compañero hola Iker buenas noches un montón de información que nos llegaba de Costa Rica tú estabas recogiendo durante toda la semana gente muy diferente oyentes la mayoría y lo agradecemos hablando de ese fenómeno repetido no? si es un fenómeno que sucede en Costa Rica sobre todo en San José en la madrugada del domingo 8 de enero allá por las 11 más o menos y bueno es oído prácticamente en todo el país sobre todo en el sur por eso extraña mucho tanto a a nuestros oyentes que nos han escrito como a las autoridades de allá porque bueno se daban varias hipótesis y han tenido que descartar todas sobre todo por por la lejanía no? a la distancia que ha recorrido el sonido claro o sea algo muy potente un emisor muy potente y ha debido pasar como con esos otros sonidos célebres de algunos puntos de Rusia y demás creo que ha recogido declaraciones y que podemos escuchar algún documento si vamos a escuchar las declaraciones de los oyentes en la que explican lo que han oído y las hipótesis que creen que puede haber sido los sonidos los escuchamos acá en Costa Rica en la comunidad de Tibás aproximadamente alrededor de las 11 de la noche se oían como bueno aquí se le dice como tipo como retumbos o como explosiones que se oían en la lejanía aquí la la prensa el día lunes mostró una noticia verdad de que las autoridades inmediatamente locales no tenían explicación alguna de ese sonido hubo algunas versiones verdad que decían que podía ser ese ese posible juego de pólvora sin embargo los organizadores que la municipalidad de San José descartaron que fuera que fuera un juego de pólvora a esas horas de la noche también se habló un poco lo que era algún retumbido de volcanes verdad nosotros el país es un país realmente activo con con muchos volcanes por acá y hasta se dio una versión de un de un posible avión verdad de la de la fuerza aérea estadounidense el volcán turrialba por ejemplo en estos días ha tenido movimientos y actividad pero está descartado de momento porque es imposible que en más de 200 kilómetros inclusive hay reportes de que en panamá se escuchó también se haya podido dar este fenómeno verdad que todas las personas lo hayan escuchado entonces de momento no hay una explicación científica al respecto de que por qué pudo haberse escuchado este sonido Fermín y la sensación es que todos definen el mismo sonido penetrante constante y eso sí ya no ha vuelto a pasar ha ocurrido durante una franja de tiempo muy concreta y después ya nada sonidos como si fueran de pequeñas explosiones vamos a aclarar las hipótesis la primera que decían es de unos fuegos artificiales estaban celebrando las fiestas de algunas localidades como por ejemplo la que nombran la de Zapote y dicen que pueden ser fuegos artificiales lo descartan lo primero porque los fuegos artificiales suelen ser a las 9 de la noche no a las 11 y que además como decíamos llegan muy lejos también por ejemplo el Instituto Meteorológico Nacional de allá dice que no puede ser nada por motivos del clima y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica también dice que no es por movimientos sísmicos ni que tengan que ver con los volcanes o sea que tenemos un sonido tenemos una historia tenemos la sensación de que muchos han puesto en contacto con nosotros y por favor si la buena gente de Costa Rica ven que vuelve a ocurrir ven que vuelve a pasar vamos a ver si se puede grabar si se puede grabar con nitidez que es el problema porque además Santi este 2012 y esto sí que yo no sé cómo catalogarlo aunque sea brevemente también ha venido acompañado de una ristra de muertes de animales que han seguido en el mes de enero dejando estampas muy extrañas yo pensaba que se reducía todo al mismo pueblo donde el día 1 de enero del pasado 2011 se habló de pájaros muertos dije bueno esto ya va a ser un poco raro va a ser igual el propio pueblo que quiere una extraña publicidad pero no tenemos ya crónica de diferentes países y de denuncias de muertes de animales al mismo tiempo súbitamente en diferentes puntos del planeta pues sí porque efectivamente hablábamos de esa lluvia la semana pasada y decíamos que había sucedido exactamente igual que en la noche vieja del año pasado pero efectivamente tal y como sucedió también el año pasado el fenómeno se ha ido extendiendo a lo largo de varios países de hecho y de varios estados de los Estados Unidos por ejemplo ha ocurrido también en Luisiana pero también a los pocos días sucedió en Suecia de hecho esto que parecía un fenómeno aislado pues no lo ha sido y en el país en el país nórdico cayeron el martes centenares de grajos que aparecieron muertos en una localidad que se llama Falcoping por causas que aún se desconoce de hecho estos pájaros pues han sido han sido analizados por veterinarios han sido diseccionados y no hay causa física que les cause que pueda haber producido esa muerte también como sucedió como sucedió el año pasado no solamente pájaros también 100.000 peces de agua dulce en el río Arkansas cerca de la ciudad de Orzac pues también han sido encontrados por la comisión de caza y pesca del estado que tampoco tiene una explicación sobre el tema ya que se han analizado las aguas se han analizado los animales no hay ningún tipo de tóxico que les haya afectado con lo cual pues parece que la historia se repite y que si seguimos como sucedió pues en el pasado mes de enero posiblemente durante los próximos 15 días tengamos más noticias este tipo de acontecimientos oye Santi y a lo mejor dentro de no mucho tiempo hay que hacer un especial sobre Charles Ford vida y milagros todo esto es como muy forteano verdad estas lluvias de pájaros muertos de peces porque parece que hombre dentro de unos meses pero que se están haciendo la gran superproducción en Hollywood acabamos de hablar de Hollywood y sus intereses pero que se están dejando su dinero en rescatar la vida de un personaje curiosísimo Charles Ford yo no sé si el proyecto sigue adelante o no pero parece que se va a convertir en héroe del cine pues parece que sí que el proyecto sigue adelante la biografía de Charles Ford que yo creo que todos incluidos nuestros oyentes lo podemos considerar como una especie de abuelo espiritual porque hace más de 100 años se dedicaba a recolectar todos los hechos que ahora mismo contamos en milenio 3 todos los hechos que no encajaban y que él denominaba los malditos de eso de hecho los catalogó en un libro que se llamaba el libro de los malditos porque decía que la ciencia no quería saber nada de estos acontecimientos extraños que no se podían catalogar y él hacía cientos miles de fichas de papel recogiendo cada dato cada lugar donde ocurría algo insólito y las guardaba en decenas centenares de cajas de zapatos en un inmenso enciclopédico archivo desde luego va a ser una película curiosa si realmente llega a buen término el libro de los malditos el libro de los condenados el homenaje de antonio rivera aquí en españa galería de condenados en fin tú te imaginas santi por último si charles ford que no es un hombre tan lejano en el tiempo lo que es la vida esta noche estuviese escuchando milenio 3 y estuviese percibiendo que los mismos fenómenos que atenazaban el terror de sus coetáneos siguen produciéndose y al mismo tiempo le hablásemos de una cosa llamada internet y de la primera guerra digital charles ford no saldría de su asombro diría que es imposible charles ford estaría fascinado con ambas cosas posiblemente más por la segunda que no conocía y que un hombre con su tremenda curiosidad pues le habría llamado muchísimo la atención que por algo que le era muy familiar porque yo creo que si te oyera charles ford encontraría en las cosas que dices y en las cosas que piensas muchas similitudes con su propio pensamiento tenéis muchas más cosas en común de las que piensas Santi Camacho que sabes que te aprecio mucho que te quiero un montón y que te admiro mucho un abrazo y mañana te veo en la tele amigo un abrazo grande hasta mañana y un poquito de alegría Noel Caleros y señor para todo este equipo Fermín Agustí Carlos Largo gran trabajo hemos disfrutado mucho nuestro programa de luces y sombras sobre todo sobre todo de luces hasta en lo más profundo de la sombra claro que sí ha sido un placer en 7 días estamos aquí mañana no nos dejéis el cuarto milenio gracias por todo el afecto sed muy felices y luz para todos vosotros no nos dejéis no nos dejéis no nos dejéis no nos dejéis